Música 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 Y si te atreves a mirar a tus ojos, no llores Que compartimos de siempre, bajo de las humillones Las verdades de patentes dudas, en nuestras casas de rejas consultas Pero silencio se hizo con, no a nadie le importó Ya nadie le importa, nadie le importa Másimos fracasón Másimos fracasón Másimos fracasón Música Música Cómo esperaste a ti tú te vives en tu insurto Cómo esperaste a más fuerte, si lo primero y no tené El sueño dentro de tus olvid NEWTURY SON Mentira a mi infrator por Darás Hasta sinventarte en su verdad nos luna Y un mundo dentro de tus niños Edificios que han sido al frío de la realidad Me sirven si hasta la mano Estir고요 y que termino en palacias La verdad por fin si son invisible a nadie le importo Y a nadie le importa, a nadie le importa A nadie le importa, a nadie le importa A nadie le importa, a nadie le importa Nadie le informa ¡Fáximo fracaso! 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 Y cuando aprecias la mente en tus cosas Que el reflejo deja bastantes crecer La basura se acumula, solo el caño es para ningún destino Hasta que no funcione, solo importa que funcione La basura se acumula, solo el caño es para ningún destino Hasta que no funcione, solo importa que funcione No sabien que acorre nada No sabien que acorre nada La vida dura se desfía de los altos con su muerte En el fin de los vendugos de la fecha del futuro Que todo está en fecha, que todo está en caducos Y si todo está en caducos Fara ardiente Eterna Váerte Fara ardiente Eterna Váerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!